Música Primero es comprender la profundidad que tienen los conflictos ambientales en un punto de vista la profundidad que pueden tener cuando hablamos de dimensiones muchas veces culturales o estructurales de conflictividad o sea, entender esa dimensión de trabajo y operar sobre eso es como un primer desafío el comprender la integralidad del conflicto un segundo desafío es generar las capacidades internas de equipos y de recursos para llevar adelante procesos de transformación impulsar planes de gestión y de planificación que realmente beneficien al municipio otro de los grandes desafíos son los enormes niveles de corrupción en los que han caído son cuadros políticos pero no tienen la capacidad técnica por lo tanto llegan a estos espacios sin saber cómo enfrentar toda la problemática del municipio otro desafío fuerte es que no tienen financiamientos los ingresos locales son muy pobres, son muy pocos y no se promueve la gente no quiere pagar impuestos por los mismos ciclos de corrupción que existen conocimiento, eso va ligado a capacitación tiene que haber mayor capacitación, más fortalecimiento de esas capacidades locales tiene que haber un interés genuino en abordar y transformar estos conflictos ambientales no en resolverlos o evitarlos porque eso estamos ya convencidos tiene que haber un interés genuino en la gobernanza ambiental y eso implica transparencia el poder tener las responsabilidades completas o lo más completas posibles de la resolución de esos conflictos y los recursos y las capacidades para la resolución de esos conflictos y entender además cómo su acción a escala local puede integrarse con las decisiones y las acciones y las visiones de las escalas regionales y nacionales el desafío es lograr estas herramientas que me permitan a mí trabajar en lo local sin crear conflicto el socializar a la comunidad de tal manera que el trabajo que yo estoy haciendo llegue de mejor manera y de una manera, de una forma más sana y entendida por la comunidad tener esa voluntad política, tener ese acuerdo para asociarse porque eso implica tener una voluntad política implica incremento de recursos y de una manera, de una manera, de una manera, de una manera, de una manera de un interés genuino